Justo después de seguir un complot nazi para desatar el poder del Arca de la Alianza en el mundo, el intrépido arqueólogo Indiana Jones se dirige debajo del Palacio de Pancat en India para recuperar las místicas piedras de Sankara del malvado culto Togi, liderado por el enloquecido sacerdote Malaram. Esta misión es solo un día más de trabajo para el Dr. Henry Walton Indiana Jones Jr., cuyo heroísmo se está convirtiendo en una leyenda mundial después de su emocionante aventura en Los Cazadores del Arca Perdida. Así que agarra tu fiel látigo de cuerda de canguro trenzado, deja de lado tu entomofobia y trae tu apetito por cerebros de mono refrigerados porque estamos recordando el segundo episodio de la franquicia de Indiana Jones de Lucasfilm, Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Cuando el productor ejecutivo y guionista George Lucas se unió a Steven Spielberg para el proyecto de Indiana Jones, el creador del universo de Star Wars dijo que imaginaba el viaje de Indy como una trilogía. Creyendo en la visión de su amigo y colaborador, Spielberg asumió que había un plan para llevar a Indy a través de una aventura de tres partes. Desafortunadamente, no había tal cosa. Al igual que Indy, cuando está en apuros, Lucas improvisó cuando estaba ideando ideas para las épicas excursiones del héroe que empuña el látigo hacia lo desconocido. Actuando como precuela de Raiders of the Lost Ark, En 1981, Indiana Jones y el Templo de la Perdición encuentra a Indy en 1935 antes de que la amenaza nazi se presentara. El templo tiene un tono más oscuro que Raiders, con temas de esclavitud, cultismo, desmembramiento y sacrificio humano. Cuando se les preguntó acerca de las vibraciones volátiles de templo, Lucas y Spielberg dijeron que el estado de ánimo de la película probablemente sea el resultado de ambos experimentando traumas en sus relaciones. Lucas estaba pasando por un divorcio con su ex esposa Marcia Griffin, mientras que Spielberg estaba saliendo de su unión con la ejecutiva de música Caitlin Carey. Ambos hombres estaban en un lugar muy vulnerable y eligieron el proyecto de Templo de la Perdición como una forma de exorcizar a sus demonios. Inicialmente, Spielberg consideró traer de vuelta a Karen Ellen como Marion Ravenwood para otra aventura con su legendario padre Abner Ravenwood introducido como parte de la trama. Queriendo impactar a la audiencia con una escena vibrante desde el principio, Spielberg y Lucas imaginaron una escena de persecución en motocicleta en la Gran Muralla China, con elementos de la historia que giraban en torno al rey monomitológico de China del libro del siglo XVI, Viaje al Oeste, del autor Wu Chang'en. Cuando China se negó a permitir el rodaje en el legendario lugar, el dúo volvió a la mesa de dibujo. Y cuando sus dos primeras ideas fracasaron, Lucas escribió un borrador que podría llevar a Indy y a su compañero a Escocia, donde un castillo embrujado invitaría al héroe con sombrero de fedora a otro escenario espeluznante. Sin embargo, Spielberg necesitaba un descanso de lo sobrenatural, después de coescribir Poltergeist y de que Indy encontrara Phantasmash durante el final de Raiders of the Lost Ark. Finalmente, el Dr. Jones escapó a India, donde un culto asesino da la bienvenida al reinado de Kali, consorte de Shiva y diosa del templo, el cambio, la muerte y la destrucción. Después de establecer un lugar para la próxima expedición de Indy, Lucas y Spielberg contrataron a Lawrence Kasdan, coescriptor de Raiders of the Lost Ark, para ayudar a escribir el nuevo guión. Sorprendentemente, Kasdan no quería tener nada que ver con el proyecto. Al enterarse de la dirección más oscura de la película, Kasdan se mostró realcio a los temas asociados con el siguiente proyecto de Indy, y calificando el guión de feo y malintencionado. Kasdan declinó la invitación a enviar a un ícono cinematográfico al Templo de la Perdición. Él reconoció que Lucas y Spielberg estaban canalizando aspectos del estrés causado por sus respectivas pérdidas personales en el proyecto, y dejó que lo hicieran. Una vez que quedó claro que Kasdan no estaba interesado, Willard Hewitt y Gloria Katz tomaron sus bolígrafos. Con un amplio conocimiento de fondo y aspectos culturales de la película, la pareja disfrutó enviando al personaje rudo y tosco de Ford a Indy para un conflicto relacionado con un culto. Después de escuchar las ideas de Lucas y Spielberg para la historia, Folk y Katz seleccionaron elementos de cada uno, llegando a una trama que implicaba que Indy recuperara una reliquia sagrada de un líder de culto ávido de poder. En Riders, Indy recuperó el Arca de la Alianza junto a Marion Ravenwood, una chica astuta, decidida y con un buen engancho de derecha. En Templo, Willie Scott de Cape Capshot, una animadora de club nocturno en apuros se une al Dr. Jones junto con Short Round de K.U. Kwan, un huérfano chino, carterista y MVP en general de la película. Inicialmente, Lucas quería que una joven princesa virginal fuera la compañera de Indy en toda la precuela. Sin embargo, esa idea no encajaba en el molde estilo James Bond de la franquicia de Indiana Jones. En su lugar, los fanáticos obtuvieron a Willie Scott, un personaje divisivo, por decirlo menos. Aunque Scott encarna el arquetipo de la bomba rubia, el público y los críticos respondieron mal al personaje y a la actuación de Capshot. Los críticos picantes señalaron los chillidos estridentes de Scott durante la aventura, mientras que otros se sintieron perturbados por la superficialidad del personaje, la insensibilidad cultural y la cobardía ante el peligro. En los años transcurridos desde el lanzamiento de Templo, una sección de los fanáticos ha apreciado la actuación de Capshot. Sin embargo, las comparaciones con Marion Ravenwood persiguieron cada movimiento de Willie, dejándola en desventaja. En cuanto a K.U. Kwan, el ahora ganador del premio de la academia, tropezó con el papel cuando Lucas y Spielberg realizaron audiciones en una escuela en Chinatown, Los Ángeles. En ese místico día, Kwan estaba ayudando a su hermano a prepararse para su audición cuando el director de casting de la película le preguntó si quería leer para el papel. Kwan aceptó entusiastamente y recibió una llamada de vuelta al día siguiente. Un año después, Kwan se unió nuevamente a Spielberg para la clásica aventura de crecimiento de Goonies. Kwan interpreta a Data en la querida película, un joven inventor de habilidades cuestionables pero con las mejores intenciones. Bien preocupados de que el público se aburriera mientras aprendía sobre el culto Togi, Hughie Katz plantearon la idea de enviar a Indy a una cacería de tigres. Durante la persecución, el público aprendería sobre el culto a través de diálogos atractivos y escenas de suspenso de Indy acechando a la magnífica bestia. Cuando Spielberg dijo que no planeaba quedarse en Indy a tanto tiempo como tomaría filmarlo de la cacería, el equipo ideó la escena asquerosa que te revuelve el estómago donde el Dr. Jones y sus compañeros eran insectos, serpientes bebés retorciéndose, sopas de ojos y cerebros de monos refrigerados. La fiesta de la cena del Templo de la Perdición es una de las escenas más icónicas de la franquicia de Indiana Jones. Sin embargo, los representantes de India no tomaron amablemente cómo la cena representaba su cultura y su cocina. Los platos servidos en esa escena tan extrema no representan las delicias indias ni la película retrata favorablemente al pueblo de la India. Disgustados por el tratamiento de templo hacia su gente, tradiciones y métodos de adoración, los censores en India instituyeron una prohibición temporal sobre la precuela de India en los cines. Los cineastas y miembros del elenco en su mayoría desestimaron las quejas. Colectivamente afirmaron que la escena de la cena debía ser solo una broma, sugiriendo que los indios eran más inteligentes que los intrusos occidentales al servirles la comida que esperaban de una organización extranjera. El Templo de la Perdición eventualmente llegó a los estantes en India, pero solo después de que la película llegara a la venta en video casero. Al igual que el rodaje resultó difícil para Riders, rodar Indiana Jones y el Templo de la Perdición no fue una excepción. El gobierno indio negó a los cineastas el permiso para capturar partes de la trama en el norte de India, a menos que Spielberg y su equipo aceptaran una lista de demandas y usaran pantalones bombachos. Además de decir que el templo que Spielberg quería filmar estaba fuera de los límites, el gobierno indio quería hacer cambios drásticos en el guión. Los funcionarios indios se sintieron insultados por la representación de su gente y cultura en la película y no querían que se usaran identificadores culturales específicos en toda la historia. Cuando el gobierno indio solicitó la aprobación final del proyecto, Spielberg y su equipo abandonaron los planes de filmar en el lugar auténtico. En cambio, instalaron su base en Kandis, Sri Lanka, ubicada en el Océano Índico, justo frente a la costa sureste de India. Después de perder los lugares de filmación deseados en el norte de India, la producción requirió más utilería, más sets y adiciones al nuevo escenario. Este contratiempo aumentó el presupuesto de la película, que ya era más alto que Riders of the Lost Ark, pero una vez que terminó el rodaje en Sri Lanka, el equipo se trasladó a los estudios L-Stream, Hotsfordshire en Inglaterra y no me hagas repetirlo por favor. Ahora, supongamos que hubiera una escena en Indiana Jones y el Templo de la Perdición que estuviera grabada en nuestra memoria junto con la escena asquerosa del señor psicópata. En este caso sería aquella en la que Indy, Short Round y Willie Scott se encuentran con un pasillo lleno de miles de millones de insectos espeluznantes y rastreros. Y antes de que lo preguntes, sí, los insectos en esta escena eran legítimos. Nadie sabe cuántos insectos usó Spielberg en esta icónica escena, pero Green Pest Services dijo que el equipo de producción reunió aproximadamente 30.000 escarabajos y 50.000 cucarachas con innumerables insectos palo, escarabajos arlequines y escarabajos hércules. Como si fuera poco, más frustración llegó al set mientras intentaban filmar la intimidante cantidad de insectos porque si hay algo que no les gusta a ellos es la luz. Los insectos se realizaban hacia los rincones más oscuros del set cada vez que Spielberg llamaba a acción. Y para combatir las plagas tímidas frente a la cámara, escucha esto, Spielberg utilizó un camión volqueta para descargar una cantidad indeterminada de insectos en el escenario, capturando rápidamente la escena antes de que las malditas alimañas pudieran escapar a las sombras. Peor aún, de manera perturbadora, los miembros del elenco y el equipo dicen que encontraban insectos en su ropa, en su cabello y en sus zapatos después de un día de arduo trabajo, dándoles un caso malévolo de pánico asquiento incluso después de que las cámaras dejaran de rodar. Spielberg experimentó otros desafíos durante la producción, incluida la compensación por una de las lesiones de Harrison Ford. Añadiendo a su lista de desgracias mientras interpretaba a Indiana Jones, Ford sufrió una hernia de disco vertebral mientras realizaba una voltereta durante una escena de lucha en Pancot Palace. Reconociendo el grado de dolor que había soportado su actor, Spielberg trajo una cama de hospital al set para que Ford pudiera descansar entre tomas. Conocido por seguir adelante, a pesar del dolor, Ford insistió en continuar la película como estaba planeado. Sin embargo, su lesión fue tan grave que Spielberg eventualmente detuvo la producción para que los médicos pudieran llevar a Ford al hospital Sentinel, donde podría recibir atención y descanso adecuados. A pesar de experimentar contra tiempos, Spielberg terminó Indiana Jones y el templo de la perdición a tiempo y relativamente dentro del presupuesto. Incluso filmó varias tomas adicionales después de terminar, lo cual es muy común en la industria. A pesar de su configuración complicada, incluso la emocionante secuencia de la mina en la película fue un éxito. Construido como una montaña rusa y un modelo a escala con dobles de cuerpo parecidos a muñecos, el equipo de efectos utilizó imágenes en vivo y animación de stop motion para completar la escena. Y si prestas atención, mientras ves la película puedes ver las diferencias entre los dos métodos de filmación. La secuencia de la mina hace que sea una de las escenas más emocionantes de todo el film, y me resulta desconcertante que ningún parque temático haya recreado la escena para una atracción de montaña rusa cubierta. El que sea que lo haga y me robe la idea podría usar la emotiva música de John Williams para agregar autenticidad y clase a la experiencia. Esa de Disney no cuenta porque era con una pantalla de video. Bueno, además de ser una entrada impresionante en la serie de películas de Indiana Jones, el templo de la perdición ayudó a hacer historia en Hollywood al ser la primera película en presentar la calificación PG-13. Pues es que los padres quedaron impactados por el contenido de la película argumentando que una clasificación PG no advertía sobre los temas maduros y las exhibiciones gratuitas de violencia en la precuela. Mientras tanto, ni Spielberg ni el estudio querían una clasificación R, así que como compromiso, Spielberg y el presidente de la MPAA, el fallecido Jack Malentley, lucharon por una calificación entre PG y R. A una sección de los ejecutivos no le gustó mucho la idea, porque dijeron que verificar el documento de identificación en los cines podría convertirse en un caos. Sin embargo, muchos otros estuvieron de acuerdo con el cambio y nació la clasificación PG-13. El sistema de clasificación cambió nuevamente en 1990 para incluir las clasificaciones INC-17, pero eso es otra historia completamente diferente. Ahora bien, afortunadamente los esfuerzos incansables de todos fueron recompensados cuando Indiana Jones y el templo de la perdición llegó a la taquilla. La película recaudó impresionantes 45,7 millones en su primer fin de semana, escalando eventualmente a los 333,1 millones en todo el mundo. Lucas Spielberg lo había logrado de nuevo, con multitudes esperando ansiosamente la llegada de la próxima odisea de Indy. En la temporada de premios, Temple of Doom ganó el Oscar a los mejores efectos visuales y el premio a los mejores efectos visuales en los premios del cine de la Academia Británica. Aunque muchos prefieren Riders of the Lost Ark por encima del Templo de la Perdición, la precuela de Spielberg es un ejercicio entretenido en la producción de una precuela que agrega a la mitología de un personaje icónico y empuja los límites de lo que se puede hacer mientras se hace una película familiar. Pues es que hay mucho que adorar en el Templo de la Predición, desde la dedicada actuación de Ford hasta la energía y lealtad sin límites de Kehu y Kuan como Short Round. Visualmente la película es otra pluma en el sombrero de Spielberg, con los lujosos trajes y escenarios de la película destacándose como la luminosidad de las piedras preciosas. Habiéndose hecho en un momento tan distinto a hoy, me gusta pensar que Spielberg y sus socios tomaron muy en serio las críticas sobre la representación de las personas y la cultura india en esta película. Las virtudes y defectos es un término que a menudo me viene a la mente al revisitar una película de nuestra juventud, y a veces me sorprendo por el material tan cuestionable que pudo pasar directamente sobre mi cabeza mientras me deslumbraba la magia del cine en una época pasada. Pero bueno, a pesar de los fracasos morales de la película, el Templo de la Perdición presenta una mirada fascinante a la psique de dos hombres, usando el cine como una salida para procesar el trauma personal. La aventura de Indy culmina en un tercer acto excepcional, que le da a nuestro héroe algunas de sus piezas más extraordinarias y momentos definitorios del personaje. Las secuencias a menudo tropiezan bajo el peso de su predecesor. Sin embargo, Indiana Jones y el Templo de la Perdición ayudó a cimentar el lugar de India en la cultura popular, elevando al personaje a niveles a los que un creador de tendencias de franquicias de hoy solo puede esperar a aspirar. Y mientras aún estamos procesando lo que realmente fue el lanzamiento de Indiana Jones y el Dial del Destino, ha sido emocionante volver a las raíces del personaje y volver a familiarizarnos con las memorables desventuras que crearon una leyenda cinematográfica tan poderosa como la imagen de un cultista pagano levantando un corazón a un palpitante en tributo sobre un pozo de llamas titilantes. ¿O no? ¿Crees que exagero? Bueno, dinos qué opinas sobre esta película en los comentarios. Gracias por acompañarme en este episodio. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido como este y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!